muy buenas chicos que tal estáis aquí os traemos otro vídeo de noticias otro insight han sido 21 minutos de vídeo pero ya os digo yo que se van a quedar en bastantes menos porque a fin de cuenta nos dicen cuatro cosas señores como de costumbre al inicio de estos vídeos pues ya sabéis lo que tenéis que hacer no o sea cogeos ahí el sillón ahí todo cómodo de vuestra casa os sentáis os relajáis un poquito así el esfínter ahí relajadito porque ya sabéis que estáis en vuestra casa estáis con el ciudadano marcial bienvenidos a el hangar welcome to the hangar bueno pues en esta primera parte del este insight nos hablan de la expo de que va a venir la expo de hecho esta tarde esta noche habrá una expo el cual vamos a intentar hacer un directo de intentar porque lo voy a hacer yo solo y hace tiempo que no lo hago espero que salga todo bien pero básicamente nos hablan del rigor en la segunda parte de las 600 y de la primera parte de la nueva nave starter de drake va a ser la primera starter de la marca nos dicen eso que es starter pero también nos dicen las ventajas que tiene una nave starter para que pues para que para que te la compres que te la compre te dice es que es una starter que es perfecto para los jugadores iniciales porque hacen todo esto que si tienes tripulación no pueden no me queden en cuanto vamos que te compre la a ver lo que te están diciendo pues nada básicamente es la nueva drake tetrabric vosotros lo habéis visto la habéis visto si es que es un tetrabric si es que es un cartón de leche con motores pero bueno no no es la tetrabric se llama el cúter pero no de los que cortan cúter porque la han querido por el cúter y punto es una nave starter en la cual pues va a tener pues su cabina de conducción ahí todo guapa como todas las naves va a tener su cama con sus historias ahí detrás con su bater ducha una bodega de carga y bueno y la vamos a estar la vamos a estar viendo no básicamente el diseño de la nave hace entrever que es de rey a simple vista porque está hecha de materiales rudos con tubos con paneles todo muy rudimentario no todos chapa soldada una con otra lo que es drake drake es funcional no bonita y esta nave pues es funcional es una nave que ha sido diseñada para poder abastecer de todo lo necesario a un único jugador es decir que es mono tripulada el diseño de esta nave ha sido muy claro y muy conciso muy directo han tenido claro que es lo que querían desde el principio lo que querían es que los jugadores iniciales volasen y jugasen lo más seguro posible ya sabéis que la aerodinámica de esta nave es cero ya hemos dicho que es ruda soldada por todas partes y reutiliza los motores v-toll de la vultur otro modelo de la misma marca funcional y robusta a la hora de volar recuerdo un poco a la geral porque en línea recta va muy rápido porque claro como tienen motores de propulsión grandes pues en línea recta la nave es crema aunque sea un ladrillo corre como ella sola ahora los motores de maniobra ya son otra cosa son más chiquititos y hacen que esta nave a la hora de maniobrar se sienta un poco como lo que el equipo quería no que esa nave fuese starter pero pesada al mismo tiempo y esa es la sensación que daba al pilotarla gracias a esos motores de maniobra tan pequeñitos pues como íbamos diciendo en el interior es un interior relativamente grande aquí lo podemos ver digamos que tiene detalles de iluminación así indirecta por la parte de los de los paneles con botoneras y paneles muy rudimentarios muy rudos chapados un poco la antigua allá donde mires ves el apellido de drake tubos en el techo que donde ves las soldaduras claras soldaduras que podrían ser soldadura de a día de hoy del año 2000 sabes después por la parte de atrás nos enseñan la bodega de carga la cual sinceramente no está nada mal no está nada mal en esta bodega de carga también están todos los componentes y al final de esta bodega de carga tenemos la puerta que da acceso a una zona de habitabilidad no sé hablar sencilla donde vamos a tener un váter ducha una cama con un interruptor de encendido y apagado de luz y vamos a tener aquí un rack de para almacenar tus armas y esto último que se ve no sé lo que es lo dice que en inglés pero no lo pillo bueno que sepáis que se había olvidado comentar antes en esta zona de carga si lo haces con cuidado nos enseñan que puedes meter hasta un pequeño vehículo para otra cosa es que lo puedas llevar con seguridad no lo sabemos ya veremos qué se puede hacer con ella dentro de la zona de habitabilidad al fondo hay una puerta que se abre y da acceso a la cabina donde se encuentran los otros dos componentes que faltaban y que no se encontraban en la bodega de carga ya veis que la cabina es muy drake básicamente esta nave pues sí es lo que dicen no que está hecha para todo el mundo al final porque es una nave que es versátil relativamente rápida y que todo pues todos vamos a poder encontrarle un uso a esta nave en definitiva es como una especie de cutlas en miniatura no es bonita a la hora de elegir una nave starter pues a lo mejor te vas por la más bonita la que tú digas o es que es que el diseño está guapísimo pero esta que es un cuadrado pues es funcional porque fíjate si es funcional que hasta tiene protectores de blindaje para las ventanas como si fuese una carga así que yo creo y esto ya es opinión personal que para ser una nave starter no está nada 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 mal habría que ver el precio es drake muy cara a lo mejor el precio ya se sabe no lo sé yo como estoy desconectado pero yo no sé el precio y no sé si se sabe pero es drake así que previo que va a ser barata y si va a ser barata con todo lo que aporta cuidado que puede que sea la nave starter más interesante que que hayan sacado mira que a mí me gustaba la mustang beta por el tema de que tenía habitabilidad cama dormitorio todo el rollo pero bueno en la segunda parte de este insane hablan un poco de drake no de que es una de las marcas de naves más importantes que son los malotes no son los manufacturadores malotes pero ya no sólo porque su marca sea famosa entre entre la gente con criminalidad sino porque a la hora de diseñar naves la hacen las hacen rudas no y en plan duras naves de campo que tú dices cuidado que aquí yo no seré bonito pero yo funciono bien son naves a ver son baratas fáciles de reparar tienen una alta muy modular y modularidad es que no sé hablar de acción es que no sé hablar lo que las convierte pues en una muy buena opción para criminales y en general para todo el mundo otros aspectos que tiene esta marca y que es elegida por los criminales es porque es versátil y tiene un perfil bajo y esto qué quiere decir pues porque si vas a cometer un atraco no te vayas en un ferrari no que vas a llamar la atención vete en un for fiesta que vas a pasar desapercibido no pues hacen un símil parecido en este insight que más en aspectos generales uno de los de las cosas que más se tienen en cuenta a la hora de vender rey digo de rick es su estrecha relación militar que tuvo en el pasado cuando vemos el termo el término defense con de drake interplanetaria es precisamente por eso porque drake se vende diciendo oye mira nosotros antes teníamos una estrecha relación con los militares tenemos nuestro nuestra tecnología es ruda es potente es dura es militarizada nuestra tecnología y nuestras herramientas también y te lo venden como diciendo oye te quieres quieres sentirte seguro quieres protegerte quieres defender a tu familia pues úsanos úsanos a nosotros y obviamente esto es lo que utiliza drake como principal estrategia de marketing vale si seguimos con este insight larguísimo nos hablan de digamos de la segunda marca que va a aparecer en esta expo el día uno es drake lo vamos a ver hoy pero mañana será origen mañana digo a fecha de grabación de este vídeo por supuesto origen es todo lo contrario de drake o sea si drake es ruda barata fea pero funcional origen está en la otra en el otro extremo buscan elegancia que las líneas sean perfectas suaves limpias claras y cara y también es cara así que nada principalmente ahora que están hablando de origen nos dicen que bueno que las 600i ya llevaban tiempo hablando de que tenía algún que otro problema en su interior en el diseño que no estaba bien aprovechado el espacio por lo que es por ello que se han centrado en el rigor que en aprovechar mejor las zonas interiores de las 600i básicamente la zona central que es modulable pues les han dado pues sus tres sus tres versiones está pues por ejemplo la versión de exploración la versión touring y creo que la otra versión es la versión de carga directamente si no me equivoco pero bueno básicamente lo nos dicen que que la 600i fue la primera nave grande relativamente grande de origen y que y que bueno que después sí que trabajaron en la 890 ya tenían un poco de experiencia con la 600i a la hora de trabajar con la 890 pero cuando hicieron la 600i lo único que tenían era la serie 300 vale entonces esto fue pues un a nivel de diseño pues fue un choque no una toma de contacto la 800i ya si está bien diseñada en sus interiores tienen una buena técnica de elección de materiales en cada uno de los compartimentos del interior de la nave con zonas muy 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 origen muy limpias suaves claras elegantes con unas transiciones entre zonas interiores de la nave que están satisfechos con ella sin embargo la 600i pues es otra cosa el rework pues como hemos dicho quería que se aprochase mejor el espacio y ahora tenemos por ejemplo en el top deck del nuevo rigor que tenemos la zona de habitaciones de la tripulación la cual dispone de una de una amplia zona cubierta perdón una amplia zona abierta donde se puede comer o hacer de comer disponen también la tripulación de cuatro baños privados en la zona inferior pues se va a disponer también de la zona de ingeniería con todos los componentes de la nave pero ahora bien si nos vamos a la versión de expedición de exploración en la zona superior lo que vamos a tener es algo relacionado con la modularidad porque en vez de lo que hemos dicho vamos a poder disponer de una armería con diferentes armarios para guardar tanto armas como armaduras debajo de esta zona vamos a tener una zona conocida como hologlobo es básicamente ese globo holográfico que no deja de ser un mapa donde podremos trazar nuestras rutas nuestros trayectos a la hora de explorar el espacio y el de central de esta variante van va a existir la bahía médica y una zona de almacenamiento en la versión de expedición también en la parte inferior vamos a tener una bahía de carga que va a ser también garaje porque vamos a poder cargar todo tipo de mercancías pero también vehículos y lo más importante es que le entra un tanque entra un no batón y esto es una cosa muy a tener en cuenta a la hora de elegir una 600 sí después en la versión touring que bueno oye que para gustos colores pero que la versión turista me da tú a mí para qué sirve qué vas a hacer qué vas a hacer si pase así la teoría la sabemos todos pasear a tanto jugadores como npcs y cobrar por no sé la veo aburrido pero bueno la versión touring dice que es todo muy distinto que la nave se divide en dos secciones principales la cual en la de arriba vamos a tener un lobby muy grande vale donde vamos a disponer de zonas de reuniones vamos a disponer de zona para comer de bar y de la suite privada para invitados que es una habitación muy grande y elegante que pues es eso para los invitados en la zona inferior vamos a tener el spa donde va a haber una zona con piscina con bar va a haber la cocina de la tripulación y una zona donde vas a poder hacer de comer a todos los invitados de la nave que yo me imagino que será en la misma cocina de la tripulación que no va a ser una cocina para hacer sólo de comer a la tripulación y cuando vas a hacer un huevo para un invitado se buguea y no lo puedes hacer no es una cocina es una cocina y puedes hacer de comer para el que quieras en definitiva yo creo que bueno el equipo dice que todo este trabajo que están haciendo las 600 y hace que se aumente significativamente el gameplay con esta nave y le va a dar pues una mayor digamos aceptación por parte de los jugadores y en definitiva parece que están satisfecho con los resultados señores yo no sé cuánto dura del vídeo cuánto dura del vídeo 8 minutos 10 minutos no es mejor que 20 bueno señores espero que os haya gustado este álbum divers fuera inside no inside eso espero que os haya gustado con vosotros ha estado el ciudadano marcial disculpad porque estoy oxidado a ver si esto sirve para que para el directo de luego de esta tarde a fecha de hoy del vídeo lo hago un poquito más vídeo un poquito mejor señores se despide el ciudadano marcial nos vemos en el bugiverso muy buenas ciudadanos aquí estamos una vez más entregando toda la información de star citizen ya sabéis ese juego que os decimos que vamos a terminar pero que tenemos nuestras serias dudas en definitiva hemos hecho una nueva nave que se llama nave roberto y en verdad la hemos denominado con el nombre de drake smoke así que bueno os la dejamos aquí para que la veáis esta nueva nave es de humo no sé si la habéis visto por eso su nombre de smoke en fin hubiera quedado con compadre ha salpicado un poco hay caca ahí detrás abriendo las ventanas aguardado como la epidemia de las zonas ya está疯留bida las ventanas así que la ventanas la ventanas ma